La Haya absoluta calma se observa en la Plaza de Armas de Santiago de Chile en sólo a minutos de que se dé el veredicto relacionado con la petición peruana al Tribunal de la Haya. Señalemos que en esta esquina donde se sitúan habitualmente los refugiados, migrantes peruanos, se observa tranquilidad absoluta. Un gran número de personas ha llegado hasta este lugar. Muchos medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, están a la espera de las reacciones que tendrá la comunidad peruana en Chile respecto de este fallo. Es todo desde Santiago de Chile, AND Noticias.